¡Suscríbete al canal! Los ciudadanos están muy consternados, ahorita no quieren escuchar nuestras propuestas, donde yo he tocado al sur de la ciudad, la gente lo que está tan consternada es por tanta falta de agua, alumbrado público y la inseguridad que estamos viviendo ahorita, ellos pues me piden que yo como candidata quieren que escuche sus voces pues para hacer algo por ellos. En algunos temas polémicos posiblemente le van a tocar ya como diputada ganar la contienda, se discute actualmente en la actualidad el tema como la legalización de las drogas, por ejemplo, o la legalización del aborto, posiblemente en la ciudad de Chihuahua. ¿Qué opinión tiene usted sobre esos temas que le tocarían votar si fuera diputada? Pues yo como madre, ¿verdad? No me gustaría la legalización de las drogas, ¿verdad? Porque yo tengo dos hijos y no me gustaría, ¿verdad? Porque por lo mismo nuestros hijos andan en la calle expuestos a muchas cosas, no me gustaría. ¿En otro tema, el del aborto, qué opinas al respecto? Pues tampoco el aborto, este, para mí como madre le digo, yo tuve cuatro hijos, no me gustaría traer un hijo al mundo y quererlo echar, no se ve bien, no está bien como madre que soy.